Una temperatura de veintidós grados centígrados. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. Vamos checando el termómetro. En la Perla del Pacífico amanecemos con catorce grados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, la humedad alta al cien por ciento. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, veintisiete grados centígrados. Por la tarde continúan cielos despejados únicamente. Una ligera capa de actividad nubosa, sin pronóstico de lluvia, y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los doce. Nuestro pequeño viaje también por Culiacán. Queremos conocer las condiciones del clima, catorce grados al momento, cielos despejados, la humedad que llega al ochenta y cuatro por ciento. Temperatura máxima para este sector, treinta grados centígrados. Por la tarde en Culiacán, una condición de cielo mayormente nublada. Sin embargo, no hay presencia de lluvia y de treinta por la noche. La temperatura disminuye hasta marcar trece grados centígrados.